ay puto orale si pendejo a que vez viene la puta ya no deja de venir esta cogiendo si ah esta bueno pues chingras de chingras de todos putos que vergas pero si yo quiero un condón esta bueno ahorita lo traemos yo tengo leche adentro si esta bien ahorita venimos vamos a coger todos hola esta bien esta bueno hola pendejo chinga donde deje el consolador hola soy montana hola pendejo que estas haciendo eh con la gran verga es que esta cogiendo una niña y por eso me trajeron aqui una niña chinga yo puras viejitas chinga madre chinga madre la verga puras viejitas me trajeron aqui una viejita de la mamá del comandante putos enojado ah esta bueno me hubiera ser un condón y a veces que estas no es como que no van conmigo no me quedan tan muy chiquitos para mi si pendejo no bueno pues ok pero también a veces como que siento que pican pican mucho hasta el fondo jajajaja pican hasta las bolas si si no se no se no se no se ok ay apagaron las luces mas llanas me la va a jalar si pendejo te ayudo si quieres pero ahorita no alcanzo ahorita esta mas chiquita y y por eso el litis ay me vengo me vengo me vengo caminando ahorita te va a coger tu papa vas a ver En el topo Lo que sea que me quiero peinar No! Pate la verga Pero oficial quiero peinarme porfavor Dejenme No sea culo La mamo Está bueno pues Pero no mas una mamadita Porque sino te vergueo Ya sabes No solo vas a mamar al negro porque sino vas a ver Te vamos a vergar Ay, a la verga, tan rápido Te están chingando Ay, te lo puedo mamar, es que, si está en vergon Y lo sé, lo sé Yo te lo he mamado como 15 veces ¿15 veces? ¿En serio? ¿Tantas? ¿Estamos matando tanta pinche mamada? ¿Para qué? Ay, ay, ay El culo me lo dio de tanto que me cogió el vato Uy, hasta el culo Sí, uy, sigue doliendo Hasta el fondo Ken, te presto mi consolador Ken ¿Con qué mano, pendejo? Yo te lo meto Yo te lo meto Y Ah, está bien, está bueno Ay, qué bonito me veo Ay, te ves bien bonito Lo sé, te ves bien bonito Y un guapato, estás bien chulo Uy, quisiera metértelo hasta el fondo ¡Ah, sí! Ay, pendejo, para ahí no se mete Ay, pensé que era por aquí Pensé que era por aquí Perdón Perdón Uy, lo mamaste Ay, pensé que era por ahí ¿Me perdonas? Sí Ay, me dolió Pero si ya no me la va a poder mamar Ay, mi pedo Dios te la mamó Dios mío Mis condones Oh, pendejo Me vengo No puede ser No puede ser Gracias.